De mucha utilidad, la droga, como dijo usted, es muy cómoda para administrar, porque el margen de seguridad y el margen entre la dosis terapéutica da una seguridad muy grande, pero aquí se ha prohibido, doctor, el uso de la ivermectina, se ha prohibido la fabricación de la ivermectina, se ha prohibido la comercialización de la droga este. Esto es el Ministerio de Salud, hay una agencia que se llama Agenet, que les prohibide a la empresa farmacéutica comercializar la ivermectina. Esto llega a ser un crimen, doctora. Vamos a esperar que lleguen medicamentos biológicos, monoclonales y vacunas que tal vez no la encuentren o que no tengan la eficiencia y no usar este medicamento. Y lo tenemos en casa. Por si no la vía, su eficiencia y su utilidad, creo que es criminal no hacer toda la arma y en forma precoz, porque si bien soy intensivista, yo hablo de la forma de prevenir, la forma de tratar en forma oportuna. Y usted dice que evidentemente están controlados nuestros gobiernos desde afuera, prohibiendo lo que tenemos a mano y que sabemos que va a salvar miles de vidas. Acompañe, doctor, por supuesto, más que con nuestra palabra, no podemos hacer más que eso, que nuestro pueblo sepa que tiene a su disposición muchísimas cosas y debe exigir a los médicos grandes como nosotros a usarlas y a dirigir a los médicos jóvenes a usar estas terapéuticas inocuas y altamente efectivas. Gracias. Doctor, le mando un abrazo desde Argentina. Gracias. Un gran abrazo desde Argentina. Hasta luego. Igualmente, en Santa Cruz. Muchas gracias, doctora Dandolini. Gracias, doctor Bacadíez. Pero lo que acaba de decir el doctor, lo que acaba de mostrar el doctor Erlan Bacadíez me parece terrible. A Jiméz acaba de prohibir la ivermectina. Y como dice la doctora de Argentina, es un hecho criminal. ¿Qué está detrás de esto? ¿El negocio? ¿La mafia de la industria farmacéutica mundial, nacional?